La telonera principal, el Top Race Series, ganó un sanjuanino, Ariel Persia, alguien que hace, por supuesto, lleva ya años participando en distintas categorías, no solamente como piloto, sino que también ya como preparador, tiene todo un currículum acá en San Juan. Y después vino el turno, por supuesto, de la categoría principal, la que cierra el espectáculo, en la que ganó otro sanjuanino, también de apellido Persia, nada más ni nada menos que nuestro queridísimo Fabricio Persia, quien así logró lo que hablamos, ¿no? No recuerdo antecedentes, si los hay, hay que bucear realmente bastante profundo para encontrar a dos hermanos que ganen exactamente en el mismo día, en el mismo autódromo, carreras de categorías nacionales. Así que, por supuesto, la primera pregunta es el famoso, ¿qué se siente Fabricio Persia? Buenas noches, Lisandro Pedrán, les saluda. ¿Cómo andamos, Lisandro? Buenas noches, saludos para vos y toda la gente de San Juan. La verdad que algo increíble, la verdad que... Como que ayer cuando me bajé el auto tenía una felicidad enorme, pero no me daba cuenta de la magnitud. Creo que siempre es lo que soñé, ganar en una categoría a nivel nacional y principal. Y bueno, la verdad que ayer lo logramos, y no solo eso, sino que con un equipo propio, ganarle un equipo oficial como lo es Toyota, que lleva tantos años en la categoría, con pilotos de renombre como es Asar y Reutemann. Así que la verdad que fue algo muy lindo, encima ganárselo mano a mano, porque tuvieron la posibilidad de atacarme durante 15 vueltas y nunca llegaron, así que más conforme me dejo. Realmente, Fabricio, digamos, para ser la primera vez que ganás, como lo dijiste, la primera vez que ganás en la categoría principal a nivel nacional, porque ya, por ejemplo, en Top Race Series ya tenías varias victorias, pero todo el contexto que se da... Hay una foto que han subido ahí en la categoría, en la que estás vos celebrando con barbijo puesto, y tenés en brazos a una niña que tiene un chupete. Claro, es verdad. La verdad que sí, estar con mi hija ahí arriba, es inestijable que me esté acompañando. Tu primer podio juntos, el primer podio que hago con ella. Así que la verdad que una alegría haber ganado con Ariel, haber ganado con un equipo sanjuanino. La verdad que son un montón de cosas, y se me vienen un montón de cosas a la cabeza de tanto esfuerzo que hemos hecho tanto yo como toda mi familia. Y no solo nosotros, sino un montón de gente que me ha apoyado para poder aprender en el automovilismo. Tanto el gobierno, la Secretaría de Deportes, como todos los sponsors me han apoyado toda la vida y confiar en mí para poder lograr esto. Bien. Recuerdo cuando charlamos un... Fue algo breve, pero justamente antes de la primera fecha. Y quizás no lo interpreté bien, pero yo sentía como que vos tenías muchas ganas de ver qué es lo que iba a pasar. Como que no tenías una referencia importante de saber por dónde ibas a estar. Vuelvo a decir, quizás fue una interpretación mala a mí en su momento, y vos la tenías recontra clara. Pero de lo que fue antes de esa primera fecha, ahora que ha terminado la segunda, te encuentras como uno de los dos punteros del campeonato. Sí, pero es como decís vos, Lisandro. Fue algo que realmente al principio no sabíamos cómo íbamos a estar. Sí tenía mucha fe de la gente que estaba. Tengo mucha fe de mi hermano en la parte de preparación, aparte de saber manejar él bien, todo. Sabía que no va a dormir hasta que no lográramos lo que queríamos. Y lo más lindo de todo es que hemos ganado funcionando bien. Y hoy no me ha dejado de hablar de cosas nuevas que tenemos que probar. Y eso me entusiasma más todavía. Realmente nos puede salir bien como mal. El sábado a la noche decidimos poner una puesta a punto para la carrera. Y dijimos, bueno, la juguemos. Y era la sensación mía. Una parte del chasista, que es Balboa, y otra parte de Ariel. Y realmente nos salió de primera. Tuve un ritmo fabuloso. Así que bueno, esta vez nos salió bien. Nos puede salir alguna mal, pero lo que más contento y conforme me deja es que el equipo, todos los mecánicos, todos los chicos están poniendo el 120%, Bueno, pero vamos a repasar un poquito la carrera y dele a ustedes algunas imágenes para que las recreen mentalmente los que son fierreros en San Juan, que no son pocos, por supuesto, y que están escuchando ahora el 91.5 MHz. Grilla de partida, Fabricio Persia, en el cuarto lugar, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí nomás, en el arranque, pim, pim, segundo. Fue rápido. La verdad que sí, vos sabés que antes de largar, sabía que tenía que largar, porque largar de parado es difícil, y la otra vez me había quedado patinando. Y cuando probé largar antes de llegar a la grilla, noté que largué y salí muy bien. Y dije, bueno, vamos, salía jugándola toda. Y me entusiasmaba el auto, que iba bien. Y cuando vi que estaba cerca de azar, cuando quedó segundo, la verdad que sale el auto de seguridad y me la jugué toda por afuera. Nos tocamos y no pude hacer la maniobra en ese momento. Pero ya me había agarrado, me había inflado, ya era yo. Ya quería salir a ganarla, no terminar. Claro. Pero fue así, porque fue un golpe así de entrada, no más, avisando, ¿no? Con ese salto en la salida. Y después, como dijiste vos, bueno, un par de giros más adelante, te quedás con el primer lugar, y después aguantarlos a los muchachos que se le venían de atrás, justamente del equipo oficial, de los más importantes, o no sé si es por lejos el más importante. Sí, hoy en día el equipo más importante de la Argentina, porque la verdad que están haciendo las cosas bien donde se suben, están andando bien. En el súper, en las PC pick-up, en turismo nacional, están buscando lo mejor de lo mejor. Y la verdad que pensé que se me iban a venir ahí nomás, porque, bueno, la verdad que no sabía cuál era el funcionamiento, lo notaba muy bien el auto. Pero bueno, digo, capaz que ellos tienen un poco más. En las primeras vueltas vi que se vinieron, que era cuando tenían un poco más fresca la goma que yo, capaz. y después la verdad que se mantuvo y yo empecé a tratar de ir más rápido. Había vueltas que trataba de cuidar un poco más el auto por las dos que salía un auto de seguridad y no tener el auto tan, tan detonado. Así que la verdad que la disfruté mucho. La corrí clasificando toda la carrera. La verdad que vine a fondo al límite. Esa es la parte que más me gusta de correr. Tener que venir siempre al límite. Es más, varias veces me equivoqué, casi me fui. Sobre todo en la última vuelta. La verdad que la terminé pasando mal porque se me puso todo de cola y ahí bajé un cambio porque ya me di cuenta que iba a perder todo por querer ir más rápido de lo que hay que ir. ¿Y cuánto te llevó? Porque está el antecedente de la sprint, que es una carrera previa que es justamente con el que se cierra el sábado que había quedado con gustito feo, me imagino, porque justamente hay un toque a metros de la bandera cuadro. Fue que pasaste de estar peleando por el tercer puesto a llegar a octavo. Sí, sí, la verdad que sí. Me dio bronca más que nada los comisarios deportivos, no tanto la maniobra, porque bueno, el que va arriba del auto quiere avanzar y yo estoy seguro que se equivocó Levisamón. Pero la verdad que sí me molestó lo de los comisarios deportivos porque no vieron una maniobra como tenía que ser. Para mí no... Sé que si yo mañana la hago, me van a echar. Estoy 100% seguro. Y se lo dije. Y yo espero que no pase eso porque la verdad que vamos a tener un problema porque va a quedar el antecedente que yo tengo guardado de cómo fue la maniobra. Ojalá que no tenga que hacerla, porque no soy de ese estilo de correr y a chocar. Y a chocar por chocar, porque fue de esa forma de cómo me pasa. Pero después, bueno, la verdad que hice Borrón y Cuenta Nueva y me concentré en trabajar para el otro día. La verdad que me duró un ratito la calentura y después ya me enfoqué en lo que venía. Bien. Y ahí la bandera a cuadros. Siempre hay una primera imagen, una primera emoción, un primer recuerdo, una primera dedicatoria. ¿Qué fue lo que te pasó a vos en ese momento cuando justamente estabas consiguiendo tu primera victoria en Top Race? Sí, la verdad que se me pasó. Una que hablamos con Ariel y en ese momento estaba mi hermano en la radio y me dijo una mala palabra y me dijo ganamos. Y nos dijimos cosas, un montón de cosas lindas, obviamente para nosotros, pero capaz que es ordinaria. Ajá, claro. Y después me acordé, la verdad, que todo lo que hemos pasado, mi familia, tanto mi mujer, mi viejo, todo lo que ha hecho, mi hermano mismo, toda mi familia que la verdad que siempre están apoyando, ¿no? La verdad que es lo primero que se me cruzó en la cabeza, la verdad que me ha gustado bajarme, darle un beso a mi viejo y a mi vieja que son los que siempre me han apoyado y no me han dejado bajar los brazos nunca. Ajá, bien. ¿Y después? Sí, te escucho. Y después tanto esfuerzo, la verdad que tanto esfuerzo de que sabemos que estamos acá en el interior y cuesta tres veces más y más ganarle a equipos como son ellos. Bien. Mirá, ¿qué recuerdos, qué antecedentes tenés vos en ese...? Porque has ido, ya has corrido en otras oportunidades en Concepción del Uruguay. ¿Qué recuerdos, qué... ¿qué es lo que había pasado antes lo que recordás, ya sea lindo o feo? La verdad que recuerdo muchas cosas lindas y una sola cosa fea, pero la cosa linda es que hice varios podios, una carrera, largué desde atrás y terminé segundo peleando por la carrera, que esas son las carreras que más se disfrutan. Y después una carrera que fue una injusticia porque había terminado segundo peleándolo igual, igual. No me dio para hacer una maniobra porque la verdad que venía muy bien el de adelante. Y el auto estaba fuera de reglamento el de adelante y no lo echaron. Y eso la verdad que es un recuerdo que... Es más, casi hubo hasta pelea entre equipos. Ah, bien. Pero bueno, gracias a Dios que no terminó nada. No, sí, por supuesto que es bueno eso. Pero, ¿qué fue lo que faltó para que empezara a repartirse? No, no, que yo no tengo ese estilo. La verdad que no soy de pelear, no me gusta eso. Y creo que puede haber un montón de diferencias, pero siempre tiene que haber un respeto. Puede haber capaz que una intercambio de palabras, capaz que decirse algo ofensivo. Pero hasta ahí nomás tiene que llegar. Somos todos profesionales y la verdad que no, no sirve llegar a eso. No se llegó porque también yo con el que había estado, el que estaba fuera del reglamento era amigo mío, es amigo mío en la actualidad. Ajá. Y se chicanean con eso. Y la verdad que hicieron... Pero no fue culpa de él porque capaz que si yo mañana tengo la posibilidad de hacer alguna cosita no fue algo alevoso. Y capaz que si no lo tenían le hubiera ganado igual. Pero bueno, a uno no le gusta las reglas. Si te patean, te tiran adentro del área es penal. Claro. Para todos iguales. Claro, claro. Y acá no fue para todos iguales de la misma forma. No fue lo mismo. Y bueno, y ahora vamos con las preguntas esas del estilo a quién querés más, si a tu mamá o a tu papá. ¿Cuál disfrutás más? ¿La que viviste ahora este fin de semana ahí o la primera vez que ganaste en el Sonda? No, no. La primera vez en el Sonda fue inigualado. Inigualable. Inigualable. La verdad que esta sé que va a ser la carrera más importante de mi carrera deportiva. Pero la verdad que lo que viví en el Sonda creo que no lo voy a vivir nunca más o de cierto que vuelva a ganar en el Sonda. Y ahora con eso. Ahora tiene algo místico. Además algo que era algo que nunca se me había dado de ganar ni hacer un podio en un zonal ni nada. Venía ganando, se me rompía. Nunca se me había pasado de poder hacer nada bueno en el Sonda. Así que fue bueno, mi primera carrera, ganar en el Sonda a nivel nacional con un autódromo lleno, la verdad que fue fabuloso. Mirá, describís esa imagen y parece que fue hace mucho, mucho tiempo. Y en realidad, ¿cuántos años me han pasado? seis años. ¿Cuántos años? Seis años. Sí, cinco años. Cinco años. Este, la verdad es que cuando, el solo hecho de mencionar el público en las tribunas y todo eso, ya uno... Ya tengo que pasar dos años mínimo. Claro, es automáticamente como diciendo ¿cuándo habrá habrá sucedido eso? Bueno, usted conoce este programa y es inevitable la pregunta y esperamos la respuesta sincera ¿cómo se festeja, cómo se merece lo que ha vivido Fabricio y Ariel Persia con toda la familia respaldando este fin de semana? Como corresponde. Anoche arrancamos en Villa María con unos amigos. Veníamos de Concepción de Uruguay y bueno, decidimos hacer noche, le llamamos, nos esperaban en la parrillada así que comimos más no poder y ahora estaba en este momento comiendo y terminando de hacer el asado yo. Ah, a usted lo pusieron en la parrilla. Pusieron en la parrilla a servirlos todos. Eh, pero eso. O sea que por culpa de la excusa deportiva los comensales en este momento están diciendo dale cortá que... Nah, ya se tienen que haber servido solos. Bien. Sigue, sigue en los festejos lo mismo. Me imagino que con esto de que no pueden haber reuniones familiares más de 10 personas lo han tenido que dosificar y... Somos juntos. La verdad que somos 11. Sí. Somos 11 y estamos los 11 cuando estamos vivimos al lado en la casa con mi hermano así que estamos justos. Ya nos vamos a juntar con amigos 5 o 6 amigos por lo menos comer algo. Eso te iba a decir porque la familia el núcleo chico son esos 11 pero... Claro, chicos son un montón. los considerados los considerados familiares deben... esos primos de título extraviato Fabricio Persia debe tener un... Millón. Millón. Y amigo peor. Así que hay muchos para hacer. Es más, hoy me escribí un mensaje un amigo que usted lo debe conocer que es Freddy Serrati y me dijo me dijo llego de trabajar la semana que viene porque está arriba trabajando y nos juntamos a comer frío sí. Bueno, eso... Eso es peligroso. Eso es peligroso. Eso suena a 24 horas de Le Mans por lo menos. Sí, mínimo, mínimo. Nos bebemos unas varias charlas y algunos tragos compré. Bueno, y... Bueno, eso, ¿no? Me imagino que la alegría se tiene que ver reflejado justamente en la cantidad de mensajes y todo lo que tiene que haber llegado al teléfono. Sí, la verdad que sí. Es más, me escribió un montón de gente y ayer no pude agarrar el teléfono porque venía manejando, llegué sin batería. Justo tuvimos esta cena con estos chicos y ahora me puse a contestar hoy a la tarde cuando... Es más, tuve que llegar de Concepción, dejé a mi mujer que se iba a trabajar, dejé a mi hija y a mi mamá y agarré un batán que tengo de la estación de servicio y me fui a repartir combustible. Así que llegamos a trabajar. Lo han tenido manejando de vuelta, ahora haciendo el asado... Me merezco un descanso. Sí, yo creo que... No sé qué hay que hacer, ganar cinco seguidas como para... Y que la cosa es que hoy pensaba que si no salía a trabajar después no podía correr la próxima. No alcanzo para la nafta de llegar al próximo autódromo. Mirá... Sí, yo sí. Y en la primera fecha también te acompañaron tu esposa y tu nena o fue para esta? No, fue para esta. Fue para esta. Te la van a cobrar como cábala esa. Sí, 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 la verdad que va a ser bastante problemático. La verdad que me apoyan siempre, así que a mí es un placer que vaya. Seguro. La foto en el podio, vos con el barbijo y tu nena con el chupete realmente simboliza lo que debe estar ocurriendo, todas las sensaciones que deben estar pasando en este momento por vos. La verdad que va a quedar un recuerdo muy lindo. Mirá, y bueno, y ya con esto, con estas dos fechas, podio en la primera, triunfo en la segunda, las proyecciones me imagino que son las mejores para esta temporada. Sí, 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 lo mismo te digo la verdad, por más que no sabía dónde iba a estar parado, mi objetivo era salir a pelear en campeonato ese año y ahora la verdad que me siento un poquitito más candidato, obviamente que queda mucho, hay que seguir trabajando y no confiarnos, pero sí, me siento que vamos a estar ahí peleando. Después, bueno, qué sé yo, que se dé un campeonato o no, tienen que pasar un montón de cosas. Los fierros son ingratos, todo el... Ya me pasó, ya. Sí, de esos hay para escribir libros y libros enteros con todos los pilotos, ¿no? Pero, bueno, eso de por sí, porque suele suceder, ¿no? Este, que todo piloto que llega a una categoría, generalmente, es una o dos temporadas para agarrarle bien la mano al auto, al equipo, a los rivales, entonces, como que generalmente hay que, hay que, digamos, estudiar un par de años como para decir, bueno, ahora sí, en este salgo yo a... Y es un tiempo que no es poco el de estar aprendiendo para después decir, bueno, ahora salto. Vos has llegado a eso, a este año. es también un sabor muy especial. Sí, la verdad que sí, llegar así, ya pensar y estar preparado, ya hasta psicológicamente para decir que vamos a pelear un campeonato, la verdad que bueno. Lo mismo, yo creo que era cuestión de la que había hecho una muy buena escuela en el Serie, si me había tomado varios años en pasar por una parte económica, creo que era cuestión de acostumbrarme, que mira, gracias a Telia Cantona de intimidad, que como que yo soy muy ansioso abajo, arriba del auto de carrera, todo, y con ese auto había que tomarse un poco más de paciencia, y el viernes tenía un problema en el acelerador que le costaba acelerar al principio, aceleraba a fondo, pero como que se demoraba, había un problema ahí en la computadora, y me hizo darme cuenta de un error mío que tenía que esperarlo un poco más al auto y creo que me ayudó mucho eso el fin de semana. Nada que ver con la pregunta, pero te quería contar eso. No, no, pero que justamente habla de eso, esto es aplicar los años de venir aprendiendo, de ir sumando experiencias, de, me acuerdo en alguna de las charlas que tuvimos acá, en su momento era ir a conocer los circuitos, o sea, vos ya ahora llegás a Concepción del Uruguay y ya ya tenés una idea, o sea, es salir a recorrerlo para ver qué características del pavimento tendrán, pero vos ya tenés incorporados todos esos conocimientos que en su momento era diciendo, bueno, ahora voy a ir a conocer de qué se trata, qué sé yo, la pedrera, por decir un autódromo. A veces no lo conozco, pero después, como decimos, hoy en día ya conozco todo el autódromo, conoce un montón de secretos del autódromo, que justamente antes de largarle el sprint a Ariel ayer, el sábado, le dije, mira Gordo, un lugar donde se pasa es en la 2 haciendo la tijera, y bueno, la verdad que le salió la maniobra, capaz que si no se lo hubiera dicho se lo hubiera hecho igual, pero había pasado a varios autos en ese acuro. Por eso, digo, es un momento de la evolución, de ir aprendiendo, de ir sumando experiencias, que bueno, que ahora justamente ya son todas herramientas incorporadas y que se puedan ver eso, el ataque nomás en el arranque y pasar del cuarto al segundo puesto antes de de la de la primera vuelta ya habla justamente de eso, de una confianza en en la actitud y en las condiciones personales. Sí, la verdad que sí, creo que me ha salido mucho de experiencia anterior y la verdad que hoy en día siento como que tengo ya la experiencia suficiente como para poder ir rápido sin equivocarme, correr sin chocar, hoy yo me siento en mi mejor momento conductivamente y con la cabeza todo, así que yo creo que puede ser un gran año, obviamente que esto depende mucho del auto, pero bueno, vamos a trabajar para tener el auto y poder estar como queremos. Ojalá que vaya llegando lo mejor y que siga como ha sido este arranque, ¿no? un podio en la en la primera fecha, un triunfo en la en la segunda, este, hablan de realmente de un comienzo espectacular y bueno, y todo el resto de los condimentos que que hablamos al al principio, este, eh, la familia, que que también haya ganado Ariel en la categoría telonera, en el top rey series, este, realmente, digamos, como excusa deportiva y para ser dulce con con lo que has vivido este fin de semana. Sí, la verdad es que fueron un montón de sentimientos lindos, eh, cuando estaba por largar, antes de largar, le digo, me pusiste, porque yo le estaba manejando la radio, le dije, me pusiste la barra de un alto, así que voy a tener que salir a hacer lo mismo que vos. Claro, yo termino dando. Claro, claro, es una cuestión de que de que lo, que se hable de Fabricio Percia y no que sea el hermano de Ariel, nada más. Mirá, y musicalmente, que también nosotros acá recordamos, eh, los gustos por Ricardo Arjona, ese Fabricio Percia. Digo, igual nada más que ahora me toca escuchar la vaca Lola en los caminos. Todo el camino he escuchado la vaca Lola, el pajarito Pío Pío. que querés también, no puedo escuchar Arjona tranquilamente. Ya no, ya no, no se puede uno proyectar musicalmente, ya no es independiente, ya no estás solo, es así. ya no estás solo, así que ahora este, el chuchuá de piñón fijo todavía no hemos llegado. No, todavía no, todavía falta un rato. No, sí, pero vas a pasarlo seguro, porque... con la vaca Lola y todo, ya me tiene ya. Lo mismo ya, muchas veces me estoy bañando y la estoy cantando, así. Ya, mente superior domina mente inferior, así de entrada nada más. Exactamente. Buenísimo. ¿Con qué quiere que cerremos musicalmente esta charla, esta conversación, Fabricio? Esta charla, ¿cuál era el tema que escuché hoy con Federico, con el tuyito? Uno de los mecánicos ayer fue el... Antes de irnos a la carrera. Sí. Joder, ¿cómo se llamaba este tema? Bueno, has cantado en el estudio, podés cantar un poquito por teléfono. No, yo no me acuerdo cómo era. Era Muñeca Brau, no. Era un tema cuarteto, pero bien. ¿Cómo era que se? Joder, no me voy a acordar. Pero bueno, vos sabés que mi estilo es que Arjona, Rey, Sin bandera, así que me podés poner cualquiera de esos que yo soy perfecto. Muy bien, vamos a dejarlo entonces en poder de Sergio Jofré. Exactamente. Que Sergio decide. Vamos a poder sí cerrar el programa despidiéndonos formalmente con Fabricio Persia, que vuelve a estar en el aire, se fue, salió de pista, volvió. se me apagó y lo puse a cargar dos segundos y me he trondido. Y es salido y se me va a pagar de vuelta. el 1%. Entonces, listo, en los 30 segundos el cierre es suyo. ¿Qué? ¿Pero qué querés que haga en el cierre? Lo que se han comido todos ahí en tu casa, este, ¿cuáles son los deseos? Lo que usted quiera. Lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la gente que me ayudó para llegar a lograr esto, tanto el gobierno de San Juan, la Secretaría de Deportes, Fabián Flaque, que también es muy importante en mi carrera deportiva, mi viejo, mi hermano, mi mujer, toda mi familia, todos los sponsors, todos los sponsors que siempre tengo una mano, los que me apoyaron siempre, los que me apoyan ahora, a todos los periodistas, a toda la gente de San Juan que realmente tenga una mano gigante, y bueno, la verdad que contento, ojalá que me pueda mostrar una gran alegría sin daño tanto a Ariel como yo, así que eso, eso, agradecerles a todos. No es poco, no es poco. Esperar que me inviten al programa, así tanto el tema que quieren que antes, pero voy a cantar con Emiliano, tenemos que invitarlo porque Emiliano, este, vamos a ponernos así en picadas, la excusa deportiva arrancó este año en mayo, Emiliano viene trabajando de antes ya en la radio, en esta temporada 2021, desde febrero me apuntan acá, ¿cuántas veces te ha traído el Emiliano acá? Nunca, ¿viste? Te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta. A él le encanta cantar la canción de del gordo bueno, algo así. Listo. Listo. Tenemos que pedir autorización. ¿Vos sabés que tenés que preguntarle a Emiliano después cuando lo veas? Dale. ¿Quién es el huevo totote? Vos preguntarle ¿Quién es el huevo totote? Listo. El huevo totote. Listo. Y que lo diga, que lo diga. Y si miente yo lo voy a decir la verdad. Listo. Porque ya me cansa que me mande esa foto. Listo. Ya tiene Emiliano Perse, entonces invitación asegurada un lunes de los que vienen a las 5 de la tarde o a las 6. A las 6. A las 6. A las 6 de la tarde arranca Emiliano con Franco Muñán y todo el equipo así que bueno un día que salga se tome un café y vuelva a las 9 de la noche y acá definimos todo. De última lo traemos a Franco Muñán y como veedor oficial. Y voy a contar un montón de anécdotas. Muy bien. Basta de cassettes en las entrevistas. Le agradecemos que la maniobra que nos fue de todo el tronco. Vamos a hablar de la vida real. Exactamente. La vida misma. La vida que hubo anterior obviamente. Buenísimo. Ese 1% nos ha ayudado a ser el mejor de los cierres de esta entrevista así que agradezcale también al teléfono. Abrazo Fabricio un cariño grande a toda la familia. Ahí está. Se terminó el 1%. Hasta tuvimos la suerte de poder saludarlos en ese segundo final. en esto que es la excusa deportiva en vivo como todos los lunes por Radio Antena 1. Salud enorme a Fabricio.